Se supone que es un nuevo video, siempre lo empiezo así porque en realidad como que no tengo así como un... Un saludo Pero mi cara está mucho mejor Deberías hacerte un saludo Sí Porque yo tengo el... Pero tú tienes que tener un saludo Porque si no tenías un saludo Para empezar el video Buenas cabros No, ya no, no me gusta No sé, muy vintage Ya, se me perdió la nariz Se me perdió la nariz Lo conocí donde lo dije Y necesito encontrarlo rápido porque si no se me cierra Y no me lo puedo volver a poner Pero hoy, ¿qué día es? Es 16 Me voy a comprar mi volantín Si es que tengo plata así Y si es que no está lloviendo Yo creo que sirve, no sirve el polantín Sí, sirve No sirve El de plástico, pues impermeable Tú es que tienes que querer ir uno de papel Bueno, ahora quiero dos Bueno, ahora que le hay dos Si te pagan, pues Dile algo a Sabinita, por favor Algo Dile algo Se me enoja Algo Y tengo hambre, pero Estoy esperando que el Sebastián vaya ¿Vais palomitas? ¿De verdad hay palomitas? Él me dijo que había comprado palomitas Ya De sal marina con oliva Y son mis favoritas Porque mis favoritas son las palomitas saladas Sabes, a mí también me gustan las salas, pero ¿Solamente te hajo salado? Sí Ahora no, mami Después de... Espérate Y ahora sí ¿Un cuo año? ¿Un cuo año? ¿Qué le voy a hacer ese gesto? No sé Tome el techo, no Después de cinco años ¿Vuedo comer otra vez palomitas saladas? ¿No he comido palomitas saladas? Desde que me vine aquí a Chile Y solamente vendía en palomitas... Porque sí Se vino a Chile La gente Es mentira que es español Y yo soy como loco Es verdad Ay Sí, ¿qué pasa? Soy español Me cago en... Me cago en la hostia puta Ahí empezaba la pelea Ay, yo cuando... Dí hostia puta Hostia puta Ya Así que eso Chao Ya, pues tíralo, pues Estamos jugando club Bueno, nosotros nomás Porque nos dejaron plantados todos Dos, cuatro, cinco, seis Eh, perdón Yo soy todo No estoy plantando nada Voy a hacer como el miro plot twist El mismo video Del mismo video Generalmente el mío sale antes Estoy en toda casa Ay, ¿a quién le toca? Mami, ¿te toca? Esas son las opciones que tengo hasta el momento Pero no tengo nada todavía ¿Qué me miráis? ¿Qué me miráis? Me bañé Me bañé Loco, los ojos Se me ven demasiado culos así Hola Ahí grababa todo un bloque así Hola Eh, me dio como una alergia Nada, todo normal Llegué a la casa Estoy en la pieza de la Ema Sí Hola Ema Disculpame Eh, fue un día Normal Ya, es miércoles Fue un día bastante normal Tengo coordenado un par de cosas ahora Nada, mi cara Sorry que lo diga tanto Pero está mucho mejor Así que estoy como muy feliz Por esta oportunidad que me da la vida Oportunidad que te da la vida La vida te da oportunidad Bueno, eso Eh Nada Tengo un poco de sueño De hecho Tengo mucho sueño Y me quedo dormida en la micro De ida y vuelta Pero no me perdí ni nada Así que Vamos Vamos que se fue Pues la otra vez desperté cerca del 10 Entonces Los que son de Kilpuevo Vialemana Saben dónde es Y el 6 ya está un poco más atrás Entonces como que yo Es como Un león Es como Un león Qué verga Ya Así que eso Eh Ya llegó la Ema Mi mamá cocinó No, qué vergüenza Es como No sé Ya Ya Mi mamá cocinó Hizo fideos Con tortilla De Creo que atún No, es pescado Estaba súper buena Sí Tomás león Cuella se le caía todo el plato Eh Tengo mucha hambre porque En el colegio dieron porotos Pero me comí como medio cucharón ¿Por qué? Porque no quería más Porque no me gustan los porotos No me gustan mucho Uy, no te gusta nada No, en realidad Soy muy mañanza Con estas cosas No me gustan los porotos Se me come Ay No, no, qué A mí me gusta todo La otra vez Mi tortilla asquerosa Se la tragaron Sí La otra vez Mi mamá hizo La tortilla tan asquerosa Pero cuidado Que después dicen Que él es malagradecida ¿Cómo tan malagradecida? Pero si no me gusta Y aparte Yo le digo A mi mamá Si cocina mal Yo le digo Oye Espérenme Espérenme Nosotros somos Lo suficientemente honestos Con nosotros mismos Como para poder Ser capaces de decirnos Si algo está mal hecho De hecho no tiene sal No, a mí me gustó Toda la raja Pero no somos Ay Qué rico Qué rico Y por dentro Uy, la hueá mala Nosotros vamos Y le decimos Mamá, sabes que no está tan rico Y mi mamá Conmigo igual Y con la Cecilia igual Y somos así Somos criadas así ¿Te queda claro? Bien Entonces eso Mi cara está Ay, se llegó el todo Es que Ni siquiera le dije Que verga Dije Entonces Eso Pues la verdad Es que la otra vez Le quedó súper Es que no salió A mi mamá Y nosotros le dijimos Y yo no me la podía comer Y ella misma no sabía Y ni siquiera Ella se la comió Ni siquiera Ella se la comió Y el Sebastián Está así El Mi compañero Tenía que decirle Españolete O algo así Para que se distinga Porque Sebastián Es lo mismo que el Sebastián Es que yo le digo A Sebastián Bropo A mi bro Ah Chuchillo Me había barato No, si no te estoy mirando Me había barato Sin azúcar Muy bueno Y muy barato Y para coja ¿Viste así? Uuuuuh Tres barato Ah Mamá Esa leche Tiene quesito ¿Cómo? Tiene quesito Está rancia Mamá Qué asco No siento Que está rancia Me está cerrando el ojo Tiene Tiene los quesitos Pero 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 Ahí Contexto Por favor Ya Ya es viernes Me estoy peinando Voy a llegar tarde Esta semana He estado llegando Muy tarde No me gusta estar llegando tarde Porque normalmente Yo siempre llego Como sub 40 minutos antes Y esta semana He estado llegando muy tarde Así que Me siento muy mal por eso Pero ya la semana que viene Voy a empezar a llegar Más temprano Eh Hoy tengo solo cuidado Al adulto mayor Y nos van a dejar una guía Y Nada Pues les muestro Qué onda la guía Eh Más No Con el de 15 horas Ya Llegamos a la casa La Ema Más rato vamos a ir al súper Así que Me voy a colar con ella Y eso Chau Madre Qué mierda Hola 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 Loco La gloria La gloria Como que Se apoderó Literal Del Sebastián Pero se los voy a mostrar Deferencia Estamos como todos Llenos de perros Loco Literal Se apoderó De ti La gloria Está viva Ella vive Sí Miren la nani Está acá Nani Nani Literal Estamos llenos de perros Bonita Bonita Incluyéndote ¿Qué te pasa? Son los refuerzos Perdón Está toda llena de saliva De Bonnie Cállate con su No 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 Es pasión Virola Fea No No Se va a enojar Virola Yo me entiendo ¿Por qué le molesta tanto? Ah Virola Fea Virola Fea Bueno Yo los debo solo Ustedes tienen mucho que hablar ¿Qué? ¿Qué? Por favor ¿Qué? ¿Qué? La gloria no va a tu perro Y tú cero Tú Leonato Gloria Gloria La gloria es la razón de mi vida No me escapan como se pone Tomamos desayuno recién O sea, bueno, no recién Hace como 20 horas Ah, te imaginas ¿Eh? ¿Puiste tomando desayuno de 20 horas? Eh... Chao Tengo calor Tengo mucho calor No te sientas avergonzada De mi hermanita No quemaste ese chiste Como hoy te dejó ¿Qué cosa? ¿Cuál? ¿Qué me ha hecho? Muy rancio Eh... La verdad es que estaba bastante rico el desayuno Que yo quería abrir el paté de Sanlán Porque me gusta mucho ese Pero abrí donde Mentón ¿Y de qué? ¿El otro? De paté De paté ¿Será? Nunca nadie Escucha Claro, porque aquí te dan Como el orto en la casa de tu hermana Es broma Es broma Es la peor hermana de la tierra Es broma Yo nunca No, no Nunca he dicho eso Cállate tú Yo nunca he dicho eso Así que no sé Hermanita, no Así que no sé qué vamos a hacer ¿Qué? 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 Alma en pena Siempre está así ¿Así? El tío señor fue a la feria Y... ¿Ves que se reí? Y... Ah, eso ¿Vos? ¿Vos a comprar verduras y cosas así? Mi mamá está en su pie Estamos todos acá ¿Y todo bien? Yo tuve una pesadilla Estaba con un anciano Y me puso en casa Y ahí les voy a mostrar más rato que vamos a hacer Ayer fue ayer Ah, ya se iba al súper Y no grabé nada tampoco Pero... Porque iba a grabar el niño Acá estoy colándome en el súper de la AIMA ¿Qué compras hace la AIMA en un mes? Sí, 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 sí Y... Y eso Son las 6.25 Ya me bañé Me desperté a las... Cinco y tanto más o menos O cinco No me acuerdo Eh... Hoy voy a llegar temprano Estoy segura Así que súper orgullosa de mí Orgullosa de mí Y por haberme levantado Y me costó Porque en realidad Tengo sueños Tengo muchos sueños Pero... No importa Hoy toca matemáticas Así que... Importante Y nada Estoy sacando el pelo Porque si no me voy a enfermar Y nadie quiere eso Así que... Nada, pues Acompáñenme Hoy En este día Son las 6.47 Ya salí Eh... Hace mucho no salí hasta ahora Está súper súper oscuro Pero... Bueno, no importa Eh... Lo importante es llegar Relativamente temprano Así que a ver cuánto se demora la micro O sea, yo igual creo que voy a tomar las... 3.7 Porque las 301 se da demasiadas vueltas Y eso no me gusta Pero... Nada Desperté con un aseo horrible Pero se me perdió mi botella de agua Y no tengo dónde echarme agua Entonces no podía darme agua Y... Claro, yo podía pedirle la que tiene la EMA Pero la que tiene la EMA es de 2 litros Tampoco me cabe Entonces... Nada, pues Pinche suerte Hola, baby Ya te imaginas Eh... Es... No sé Es como... Está súper... Como que en realidad Todos mis videos son dispersos Y la gente me dice No importa A mí me encanta verlo Y yo como loco Sueno un asco Pero bueno Ese no es el punto El punto es que Voy a ir a Limache A la estación de Limache A buscarle unas cosas a la EMA Porque va a hacer sus cosas de TikTok Como manualidad Hay cosas así Y... ¿Cómo se llaman? Jamás 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 Entonces voy a ir a buscar eso De... Porque necesitábamos negro, blanco Se mete al baile Necesitábamos Y yo soy como... Así que... Tengo que ir a Limache Le dije a la señora Si podía a las dos Y si no voy a ir a tener nomás Igual... Literal es aquí nomás Por esta estación Creo que hay otra más O no No pueden ninguna más Y... Y eso O sea, mucho no voy a Limache Bueno, y también Mi mamá hizo un Yari O sea, Gari O sea, no popó los colores Que correspondían Pero porque quedó bien bonito ¿Sí? ¿Quedó bonito? Sí, sí ¿Está lista? Sí ¿Qué? Entonces Hice esta flor de Minecraft Porque ustedes saben Yo soy una rata empedernida Hice esta poción de Minecraft Loco La vida me va a odiar Por tanta Minecraft Esta gallina no la terminé Yo es de... No sé cómo se dice Y también hice... ¿Dónde está el dinosaurio? Mi dinosaurio Y también hice este dinosaurio Que quedó rechoto En realidad porque Estábamos haciendo pruebas Con el papel Nos dimos cuenta Que parece que estábamos Ay, parece que estábamos Colocando mal el papel Así que ¿Qué tienes que decir Respecto a todo esto? Nada La Emma hizo esto Una cajampa Del Mario Una cajampa Ay, no sé Iba a ser así Ay, no se enfoca Hizo una bala Del monicrof Dale con el monicrof ¿Por qué no se viene a lai? Ahí ¿Y qué va a hacer? Ah, las flores Hizo un collar de flores Que quedó Lo subió en TikTok El paso a paso Así que vayan a verlo Así que les voy a dejar El toc-toc de la Emma Aunque yo creo que Todos saben cuál es Pero no importa Mi ama Espérate, espérate Mamá ¿Qué estás comiendo? ¿Estás comiendo algo? No, 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 no Ya pásame la ploncho Así que choo Así que igual Espero que les haya gustado el video Ustedes saben que mis videos Son como bien rancios últimamente Porque como que De verdad que se me olvida grabar Y la Emma dice No se te olvida Es que no lo haces Porque te da cosas Y yo como Loco, se me olvida Pero bueno Así que quedan como bastante rancios Pero si les gusta Es genial Pues si no Genial también Era re chota Así que eso Nos vemos en un ¡Wow! Fue re rápido Así que nos vemos En un próximo Voy 2 Os por los gustos Sos cronzo Don Loloic Y ponía lo boco así Así que eso Nos vemos